Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki 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 Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Música 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!